Tienes algo que me hace viajar, otras como tus labras A veces solo necesitas ser tú misma y dejarte llevar Tienes algo que me hace viajar, otra como tus labras Quisiera estar siempre así, la vida podrá cambiar, pero esto no acabará El amor es así, sigo esperando por ti, sigo esperando por ti Aunque nos quieran separar no podrán porque el amor es real El tiempo puede ser nuestro enemigo, ahora yo decido mi destino Recuerdo mi pasado antes de ti, y me doy cuenta del vacío en que viví Soledad puede quedar atrás, si el destino no me separa de ti jamás Es que el amor es así, sigo esperando por ti, sigo esperando por ti Es que el amor es así, sigo esperando por ti, sigo esperando por ti Y si es amor de verdad, puedo importar el tiempo jamás La locura llegar por querer tenerte acá, hacemos lo imposible solo por amar Pero al final siempre valdrá, todos conocen de ti y me muero por ti Hasta me dicen que como pude amar así, pero El amor es así, sigo esperando por ti, sigo esperando por ti Es que el amor es así, sigo esperando por ti, sigo esperando por ti Del sentimiento que provocaste en mi, aquella noche lluviosa en que te conocí Será el frío, tiempo o el destino, el que decía que podíamos seguir unidos Pero en mi mente tu voz siempre me recordará, que un tiempo viví y no me separé de ti ¿Por qué? Es que el amor es así, sigo esperando por ti, sigo esperando por ti Es que el amor es así, sigo esperando por ti, sigo esperando por ti Es que el amor es así, sigo esperando por ti, sigo esperando por ti Es que el amor es así, sigo esperando por ti, sigo esperando por ti ¡Gracias!